Hola, aquí nuevamente desde mi lugar la ciudad de Arequipa. Hoy abordo la extinta unión de repúblicas socialistas soviéticas o URSS, que fue de 1922 a 1991. Fue una superpotencia extinta protagonista de la guerra fría junto a los Estados Unidos. Logró hazañas que siempre perduraron en la historia, o al menos deberían, como es el caso de la segunda guerra mundial en el que perdieron 26.6 millones de vidas, y sin embargo fueron los que llegaron al corazón de la Alemania nazi y la derrotaron. Otros éxitos fueron en el campo tecnológico, y resaltamos el espacial. Pasando a los billetes, podemos preguntarnos a cuánto era equivalente su valor. Según esa tabla del banco de aquel país, para la fecha de 1985, esta era la equivalencia. Su medida de seguridad son a contraluz. Ahora a ver la serie completa de billetes que constan de siete. El billete un rublo, en el reverso tenemos la denominación numérica y escrita en ruso, además de un recuadro que contiene la denominación escrita en los 15 idiomas oficiales de la Unión Soviética. En el anverso, el valor del billete, el escudo predominante, y además la fecha de 1961, y el número de serie. En el billete de tres rublos, en el anverso, además del escudo, apreciamos el arte de la vista del Kremlin y su número de serie. Podemos ver también la alta calidad en la impresión del billete. En el reverso, la denominación numérica y escrita en ruso, con el recuadro con los 15 idiomas. El billete de cinco rublos, en el anverso, además del escudo, apreciamos el arte de la torre Spazkaya, o torre de El Salvador del Kremlin de Moscú. En el reverso, la denominación numérica, recuadro con los 15 idiomas y el número de serie. Lo reacomodo para apreciar más los diseños. Pasando ahora al billete de diez rublos, en el anverso, además del escudo, denominación numérica y escrita, apreciamos la efigie de Lenin, que es la misma que apreciamos a contraluz en la marca de agua. En el reverso, la denominación numérica, los 15 idiomas sin recuadro y el número de serie. Ahora pasando al billete de veinticinco rublos, en el anverso, escudo, denominación numérica y nuevamente la efigie de Lenin. En el reverso, la denominación numérica, 15 idiomas sin recuadro y el número de serie. En el billete de cincuenta rublos, en el anverso, escudo, denominación, la efigie de Lenin. Y cabe señalar que en el recuadro abajo, está escrito la pena por falsificación. Así como vemos aquí, todos los billetes llevan impreso el año de 1961. En el reverso, la denominación numérica, 15 idiomas sin recuadro también, y aparece el palacio del Kremlin. Artes con muy buena calidad. Así mismo aquí está presente el número de serie. Finalmente, el billete de cincuenta rublos. En el anverso, escudo, denominación numérica y nuevamente la efigie de Lenin. En el reverso, resalta la Vodovs Vodnaya o torre de agua del Kremlin, denominación numérica, los 15 idiomas sin recuadro y el número de serie. En el reverso, escudo, denominación numérica. Hasta la próxima.